Es momento de emprender. Deportes para Compartir es un programa educativo dirigido a niños y niñas de 6 a 15 años de edad, el cual busca generar de forma incluyente y sana el desarrollo comunitario a través del juego, promoviendo los siguientes valores. Con nosotros tenemos 7 valores, que son respeto, tolerancia, trabajo en equipo, equidad de género, responsabilidad, empatía y tolerancia. Todos en algún momento jugamos básquetbol en la primaria o en la calle, con nuestras amigas, amigos. Nosotros hacemos una adaptación a ese juego y le ponemos básquetbol adaptado. Un equipo juega con una mano y el otro equipo juega con una pierna. A la mitad del partido, digamos, intercambiamos roles y al final del juego hacemos un círculo de reflexión en la que niñas y niños nos cuentan si fue más fácil o más difícil jugar, si hubo juego limpio, si hubo respeto, si hubo tolerancia. Y sobre todo la pregunta detonante del programa es ¿qué puedo hacer yo hoy para incluir a todas y a todos en los juegos? ¿Para ser más responsable? ¿Para cuidar el medio ambiente? ¿Para no enfermarme? Si las niñas y los niños descubren que ellos son agentes de cambio y que desde su posición de niños pueden hacer grandes cosas. Los niños que están en edad primaria, principalmente 6 a 12 años, que es a donde el programa justamente está dirigido, están en una etapa en su vida en la que son unas verdaderas esponjitas. Son a todo lo que escuchan, realmente lo interiorizan, lo analizan, toman sus propias decisiones. Realmente después de algunas actividades de reflexión que tenemos en el programa, realmente interiorizan de forma profunda de lo que se trata para ser un mejor ciudadano. Nosotros utilizamos el lenguaje natural de las niñas y los niños para el aprendizaje, que es el juego. No, entonces en realidad no es que se detengan a pensar si es que debo de comportarme bien, si es que debo de no hacer trampas, si es que... Al revés, simplemente empiezan a jugar y a lo largo de la metodología de Deportes para Compartir se dan cuenta que jugando y divirtiéndose realmente pueden ser unos buenos compañeros, pueden promover la inclusión, se puede disminuir la violencia en los espacios escolares al estar escuchando, al incluir a mi amiga, a mi amigo, y también se dan cuenta de que son más divertidos estos juegos. Nuestra fundadora, Tina Buchbinder, ella inició este gran sueño que es Deportes para Compartir sin saber que era una emprendedora social. Y ella decidió romper los esquemas y empezar una asociación desde cero. Y creo que ella nos platicaba que cuando le contaba a sus otros compañeros de la escuela a qué se iba a dedicar, le decían, ¡ay, qué linda, pero ya en serio, ¿qué vas a hacer? Entonces hay muchos caminos y en este momento de verdad necesitamos hacer uso de nuestra imaginación, de nuestra creatividad para proponer soluciones distintas. Y de verdad que los mexicanos cuando trabajamos, trabajamos en serio y nosotros jugamos y jugamos en serio y proponemos una solución que va de una solución de raíz para los problemas que estamos enfrentando. Problemas que no nos dejan crecer como sociedad, no nos permiten crecer económicamente, no nos permiten tener el país que los mexicanos merecemos. Entonces este es el momento de romper los esquemas y de generar nuevos proyectos que como Deportes para Compartir están generando ya soluciones reales. Desde que empezó este proyecto ha tenido como beneficiarios directos a más de 28 mil niños de 16 estados de la República. Yo soy Yasmin Tarango y es momento de emprender.